El primer caso de COVID-19 de la variante Delta en Colombia se detectó en Cali, así lo informó este fin de semana el gobierno nacional. Ahora las autoridades piden que se avance con la inmunización para evitar la propagación de esta nueva cepa que ya circula en la ciudad. Ante la llegada del primer caso de la variante Delta a Cali, las autoridades de salud hacen un llamado a la ciudadanía para avanzar con el proceso de inmunización y continuar con las medidas de autocuidado, pues es la única forma de contrarrestar los contagios y la propagación de la variante Delta. Lo más importante, como les digo, es incrementar la vacunación rápidamente y mantener nuestras medidas de protección personal, tener el cuidado del tapabocas y tener la distancia social con todas las demás personas, evitar las aglomeraciones, los lugares cerrados, el contacto personal con personas que no conocemos, el contacto estrecho con personas que no conocemos. Según Marcela Mercado, directora de investigación del Instituto Nacional de Salud, la variante que está presente en 105 países del mundo y 19 de América Latina, se caracteriza por tener una mayor transmisibilidad. Esta variante tiene más mutaciones que otras que se han presentado y esas mutaciones ejercen unas capacidades adicionales en el virus a medida que se va adaptando al huésped. En este caso en particular, las características tienden a ser que es mucho más infectante, su poder de contagio es mayor, entonces, y con menos cantidad de inoculo viral, de cantidad de virus, se infectan más personas. Hasta el momento y desde la Secretaría de Salud del Departamento, no se ha considerado tomar medidas más severas frente a la llegada de la nueva cepa, esto teniendo en cuenta que el panorama de casos, muertes y de ocupación de unidades de cuidados intensivos ha mejorado. En este instante nosotros estamos de bajada de un tercer largo y prolongado pico, nosotros no estamos observando nada diferente de la reducción en casos, de la reducción en la gravedad de la enfermedad, está disminuyendo lentamente el número de fallecidos, así que en este momento lo que tenemos es que seguir alerta y seguir recomendando la vacunación. Recordemos que el gobierno nacional dio a conocer la detección del caso el pasado 24 de julio, hasta el momento la paciente se encuentra en un buen estado de salud y las autoridades competentes están realizando el cerco epidemiológico competente para frenar la red de contagios.